Muy buenas mis amigos pescadores, una vez más aquí, dándoles a ver que me encuentro en el estado de Montana señores, pero por mal tiempo no he podido ir a pescar señores, perdón por no ponerle videos, no hay videos de las nuevas aventuras, pero como pueden ver, estoy ahorita haciendo es el aire esta nieve aquí en Montana, por el momento señores, y pues no deje hacer nada, a veces quiero ir a pescar este, la fishing que les dicen señores, pero lamentablemente mucho aire, o si no la nieve, mucho frío, una de todas, siempre mal tiempo más que todo, porque me entienden, pues que les digo, y pues aquí, ya está listo la, tengo ya pues el equipo listo, las cañas, están las cañas, si pueden ver, tengo todo, aquí están los anzuelos, está la hielera, oh, en este tiempo que no he hecho nada, me puse a hacer unas, unos anzuelos, para la pesca del fly fishing señores, a ver si están por acá, para enseñárselos, a ver si están por acá, para enseñárselos, son anzuelos caseros, se me hace que no van a estar por acá, no están los, aquí no están señores, aquí no están señores, déjenme buscar, tengo un suite base, pero eso no son los que estoy buscando, para enseñárselos, bueno, otro día los busco, para enseñárselos señores, pero deberían de estar por acá, la otra vez fui a Walmart, y me encontré esta belleza, bueno, esta belleza, dijera para algunos, nunca he tenido uno, dijera aquel, no se crean, pues estaba en oferta, ya lo agarré, como pueden ver, hay más cañas también, hay más cañas, para ir a pescar, nada más que no sé dónde quedó, mi caña de pescar, del fly fishing, no sé dónde quedó, la voy a buscar, y también los anzuelos, que yo hice, pero ya, necesitamos que venga, buen tiempo señores, para, necesitamos que venga, buen tiempo señores, para, pues, hacer videos, pescar, y perdón, mucho aire, mucho aire hace, y, pues, no deja hacer nada, y trabajar, para decirles, como saben, me dedico también, al trabajo, pero, por el momento, pues, no me puedo trabajar nada, saludos, desde Montana, Piles Montana señores, bueno, señores, encontré, las, 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 me, hay de pescar, aquí está, esto, lo agarre, igual, también, cuánto dólares, y, están los anzuelos, que yo hice, son anzuelos básicos, pero, para enseñárselos, pero, deje, voy a abrir, aquí la bodeguita, para enseñárselos una carrerita ok pues como pueden ver ahí dejen las críticas dijera aquel miren no están perfectamente bien pero la lucha se hizo la lucha se ha hecho yo creo que que ya se pegaron miren vamos a creer como que se están arruinando no se crean miren díganme si están bien hechos o que estoy haciendo mal porque también se aceptan opiniones dijera aquel pues aceptan se aceptan críticas señores miren no digo que soy profesional haciendo esto va apenas son caseros hechos a mano no más a la carrera no es que pues no ha tenido tiempo le digo imitándolas ahí haciendo imitaciones pero pues como no ha tenido mucho tiempo después no oportunidad más que todo para ir a pescar a flash fishing señores pero ya vendrá mejores tiempos díganme qué les parece se aceptan comentarios pues déjenme saber señores qué tal le pareció los anzuelos que estoy mostrando miren se aceptan se aceptan comentarios críticas díganme sabes qué lo hiciste es malo son caseros hechos en casa no crean que perfectamente nunca he hecho nada va pero como no tenía nada que hacer pues me puse a hacer estos ves cuando andas aburrido tienes que ingeniar telas hasta la próxima señores gracias Gracias por ver el video.